En el resumen de esta semana destacamos que la Dirección de Tecnología de la Información del Poder Judicial cumplió 35 años y por ello organizaron una feria que permitió mostrar el avance en los servicios tecnológicos que actualmente están al alcance de la ciudadanía. Como parte de la celebración este jueves y viernes se realizó una feria sobre los servicios que el Poder Judicial brinda en línea. Entre las nuevas propuestas se destaca un sistema de inteligencia artificial a implementarse el próximo año. Y ahora tenemos otras nuevas innovaciones como la inteligencia artificial y el Big Data y el acceso a todos los bancos de memoria que nos permiten entonces hacer unas decisiones mejores. Por eso es bueno celebrar 35 años de innovación para también continuar incorporando todo lo que el futuro ya está poniendo a disposición. La inteligencia artificial ha sido un área donde hemos trabajado durante los últimos dos años. Estamos viendo cómo las tecnologías disruptivas pueden acomodarse a lo que es el Poder Judicial o cómo nosotros podemos adoptar esas tecnologías disruptivas. Hemos realizado varias pruebas de concepto y hoy por hoy ya tenemos el chatbot institucional que es un chatbot que incluye inteligencia artificial para poder responder las dudas de las personas usuarias y está en constante evolución porque ya va a prestar servicios también a través del chatbot. Hoy también estamos trabajando en el área de cobros y en lo que es la parte de clasificación de escritos. Y tenemos un plan de trabajo para el próximo año donde vamos a abarcar otras áreas de la institución. El Poder Judicial conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 11 femicidios se registran este año 2019 y 350 mujeres fueron víctimas de femicidio desde que entró en vigencia la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres en el año 2007. Las autoridades judiciales hacen un llamado a reflexionar y educar sobre las conductas que generan violencia en las diferentes relaciones de pareja. Para nosotros esta celebración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es una fecha muy especial que conmemoramos recordando a muchas de las mujeres que han muerto especialmente durante este año 2019, con 11 femicidios que teníamos contabilizados, mujeres que murieron a manos de sus compañeros, esposos, convivientes. Y realmente hemos querido hacer un homenaje especialmente para Eva, Mileni, Marianela, Jessica, Hazel, Gladys, Maribel, Sadie, Odalia, Brittany y Katerin. Con la representación teatral El Último Round, se desarrolló las diferentes etapas y manifestaciones de la violencia en las relaciones de pareja, como la desconstrucción del amor romántico, la naturalización del abuso, las agresiones simbólicas, la construcción de la locura femenina como un hecho social y la necesidad de empoderamiento en las víctimas a través de un proceso de resiliencia. El programa de justicia restaurativa del Poder Judicial lanza campaña de sensibilización Preparar vale más que castigar. ¿De qué se trata? Se lo contamos enseguida. La campaña consiste en afiches informativos que estarán ubicados en despachos judiciales. El objetivo es informar sobre los resultados, requisitos y en general en qué consiste la justicia restaurativa a la que voluntariamente se someten personas que enfrentan un proceso penal. En una segunda etapa la campaña se extenderá a las comunidades. La idea del mismo es hacer ver a la gente, tanto dentro del Poder Judicial como fuera de ella, en qué consiste la justicia restaurativa, cuándo se puede aplicar, en qué momento se puede aplicar y cuáles son los beneficios tanto para la víctima como para el imputado. Control Interno pone a disposición su nueva página web. Esta semana la Oficina de Control Interno relanzó su página web. Esta es la dirección. Las personas interesadas pueden encontrar circulares y normativas relacionadas con Control Interno. El buscador es una novedad que incluye esta página que permite al usuario identificar o encontrar rápidamente el tema de su interés sin tener que buscar o andar por toda la página. de manera rápida, de manera pronta y de manera puntual. Más información en nuestras redes sociales.